Esta es la aventura musical de Los Brissi, desde Michoacán, México, para el mundo entero. A veces me pongo a pensar en las cosas de la vida Y me pongo a recordar cosas tristes que he pasado Muchas mujeres he perdido, muchas mujeres he dejado Pero yo solo aún la quiero y el corazón me ha robado Pero si ella no me quiere Yo quiero que me lo diga para ver si con el tiempo Yo la pudiera olvidar y nuestro amor será Una cosa olvidada, una aventura pasada Que termino en adiós y desperté El sueño en el que vagaba y me di cuenta que nada Nada queda entre ti y yo A veces me pongo a pensar En las cosas de la vida Y me pongo a recordar Cosas tristes que he pasado Muchas mujeres han tenido Muchas mujeres he dejado Pero solo aún la quiero Y el corazón me ha robado Pero si ella no me quiere Yo quiero que me lo diga Yo quiero que me lo diga para ver si con el tiempo Yo la pudiera olvidar y nuestro amor será Una cosa olvidada, una aventura pasada Que termino en un adiós y desperté El sueño en el que vagaba y me di cuenta que nada Nada queda entre ti y yo 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 No se words Gracias por ver el video.